Los Salmos, capítulo 37 Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 37 Hace unos días atrás estábamos predicando en el mismo Salmo pero estábamos hablando de algo muy poderoso Gloria sea al Señor y el Señor quiere que nosotros aprendamos las bendiciones que hay en este Salmo para nuestras vidas Hace unos días atrás aprendimos acerca de cómo conseguir el equilibrio espiritual Hay muchos cristianos que vemos a la luz que siempre nos mandan tiempos por bajos tiempos arriba, otros abajo y siempre andan de esa manera nunca pueden lograr un equilibrio espiritual y mucha gente dice, no, eso es normal a mí la cristiana va a decirme que no no es normal lo normal es que cuando nosotros venimos a Cristo Cristo nos tomó para que nosotros siempre estén en pie a ver, para que siempre andemos caminando hay una regla que dice aunque el hombre cambie Dios no le dejará postrado pero esto es como una posibilidad pero la idea no es la idea de Dios que el hombre ha de caído no es la idea de Dios que sus hijos han de caído el Señor quiere pegar a sus hijos de pie ¿amén? así que aprendimos dos palabras que el Señor le llama la pierna derecha y la pierna izquierda tenemos hablando de la pierna derecha se llama confianza de Jehová y la pierna izquierda se llama deléctate en Jehová tu Dios ¿amén? estamos aprendiendo que la persona que confía en Dios y que aprende a ser feliz con Dios a tener contentamiento es una persona que logra el equilibrio en su vida gloria sea al Señor pues ya tendría que yo quiero tomar de esta palabra quiero tomar el Salmos 27 versículo 1 y quiero tomar el versículo 2 ahora lo sea en el nombre de Jesús cuando usted lo tenga me dice a mí y vamos a ponernos sobre nuestros pies para leer la Sagrada Escritura hay un balón que nos está visitando ahí en la sección de atrás su nombre me mando no la escucho de aquí no se escucha Jorge, ¿qué tal? Jorge, bueno Jorge Dios te bendiga bienvenido a la casa del Señor ¿cómo dice la iglesia? bienvenido bienvenido le damos un aplauso bienvenido 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 bendiga gloria sea al Señor Dios es bueno ok vamos entonces a orar vamos a orar al Padre en el nombre del Jehová de Jesucristo en esta tarde Señor amado día de noche venimos delante de ti Señor amado para recibir el mensaje de tu palabra es tu palabra no es la nuestra es tu palabra Señor la que dice que está viva y es eficaz que es más importante que toda espada de Dios que penetra está a partir del Espíritu el alma y aún depositarse ayer las hoyoturas Señor amado hasta llegar a tu edad Padre en esta tarde yo te invito que mandas esta palabra con poder sobre cada uno de nosotros y puedas Señor amado traer bendición a nuestras vidas Señor te damos muchas gracias porque es bueno y es maravilloso y para siempre es tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús amén amén vemos allá que la palabra de Dios dice no te impacientes a causa de los malignos ni dejas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secaron puede tomar así en tu retata si usted tiene su Biblia en su mano yo quisiera que tenga una marca que haya en su Biblia no me impacientes y pueda marcar todas las casas que dicen no tengas envidia amados hermanos quisiera hablar en manera fe en este día pero concisa la preocupación de Dios para que sus hijos sean bendecidos número uno quiero hablar de esa actitud de impaciencia nosotros vemos que Dios llama a los hijos de él para que vivan una vida de paz haciéndome una vida de paz hay una palabra hebrea de paz en hebreo que es shalom pero muchas veces nosotros creemos que simplemente la palabra shalom significa solamente paz y no hay 17 palabras por lo menos dentro de esa palabra ya lo que tiene tiene que ver con el estado de bienestar del hombre así que cuando Dios usó esta palabra de la paz el Señor fue el que mismo dijo a su discípulo ¿qué lo dijo él? dijo mi paz les dejo ¿qué dijo el Señor? mi paz les dejo mire si algo el Señor Jesucristo quería dejarnos a nosotros porque él ya había terminado su estancia aquí en la tierra él tenía que volver dice en el libro de San Juan capítulo 17 dice el Señor recuerden la gloria que yo tenía antes de venir a su lugar dice el Padre ¿verdad? pero cuando identifica a su pueblo que él está yéndose pero que él no quiere dejar a nosotros su pueblo vamos a pedir a los hermanos que no se pueda mucho ¿ok? alabado el nombre de Dios dice la palabra de Dios allá que el Señor dijo mi paz yo les dejo y mi paz yo les doy pero dijo algo interesante él hizo el paz y dijo yo no les doy mi paz como el mundo la da hay una paz que el mundo te da ¿sabes cuál es esa paz que te da el mundo? es esa paz que te da la confianza en que tú puedas tener una cuenta de mano o que tú puedas tener un dinero guardado y eso genera cierta paz en tu corazón porque en ese pueblo por lo menos tengo algo de donde echar mano ¿verdad? pero la pregunta es nunca ¿qué sucedería si esa cuenta de banco se acabara? muchas veces las personas que tienen un sentimiento de paz saben que tienen un trabajo seguro y que van acabando y pueden traer su cheque a su casa la pregunta ¿qué pasaría si el día de mañana te quitan ese trabajo? ¿seguiría creer ese mismo estado de paz? vemos que no la gran diferencia en la paz que el mundo da es una paz pasajera es una paz momentaria que por un momento más la paz de Dios está con sus hijos en todo tiempo mi paz les dejo y mi paz les dejo yo no la doy como el mundo nada la paz de Dios te ayuda cuando tú tienes y cuando no tienes también alabado sea el nombre de Jesús pero ¿saben qué que me gusta de esta palabra en el salmo 37? quiero hablar del estado de impaciencia hay alguien que dijo que el cristiano es como un clavo cuando pierde el clavo la cabeza más no sirve para nada igual manera que el cristiano cuando pierde su cabeza ¿y qué le puede hacer a un cristiano que pierde su cabeza? un estado de impaciencia ¿no le ha pasado a usted muchas veces vamos guiando en la carretera y yo que comemos algo de mí que yo soy uno que tengo atrás de mi vehículo tengo un gran insight que dice ¿verdad? Jesucristo es el camino la verdad de la vida ¿cuántos cristianos vamos en la carretera muchas veces y nos vamos por esos grandes tabones y tenemos que esperar ahí y le parece que se vuelve el espacio sí parece que él no avanza un día no va a estar dos horas en el mismo lugar dos horas en el mismo lugar y para todos los dos hermanos el caso que yo andaba en ese tiempo no tenía ni siquiera en el aire que se había que se había que esperar un candel abriendo la ventana abriendo las puertas todo hermano miramos y eso no se movía y cuando uno tiene que esperar a que algo se mueva para poder usted moverse hermano genera que en el corazón hay una cierta impaciencia somos impacientes los seres humanos los seres humanos tenemos la tendencia a querer que todo en la vida se nos dé al chasquido de un dedo queremos que toda nuestra vida venga así de rápido queremos así de rápido todas las cosas pero el Señor dijo que no será así el Señor nos dio paz para que nosotros podamos tener paciencia alabar en el nombre de Jesús y usted va a decir ¿y cuál es el propósito de Dios? ¿qué es lo que quiere Dios cuando Dios quiere que tú seas paciente? ¿qué es el propósito de Dios? ¿qué hay detrás de eso? bueno si nosotros fuéramos al libro de Hebreos vamos a ver acá una palabra en el libro de Hebreos capítulo 11 vamos a caminar un poquito al libro de Hebreos y vamos a ir hasta el versículo capítulo 10 del libro de Hebreos versículo 35 vamos a ver algo interesante allí versículo 35 cuando usted lo tenga que dice a mí cuando usted lo ve ya la verdad es que lo voy a decir al Señor desde su espalda en la pantalla vamos a leer lo que dice la palabra de Dios dice no pierdas a ver lea aquí un libro ¿qué dice? no pierdas ¿por qué? otra confianza que tiene grande grande ganador ¿verdad? no pierdas la confianza ¿la confianza en quién? en Dios pero la pregunta viene de nuevo ¿qué es lo que me puede ayudar a hacer perder la confianza en Dios? es entrar en un momento en el que te impacienes cuando yo soy impaciente la persona que siempre vive en esa vida impaciente que quiere todo rápido todo rápido que se ve todo rápido no pueden esperar hay personas que no pueden esperar y de pronto lo que hacen es que se afilan se ponen en los manos comienzan a vociferar comienzan a maldecir comienzan a batear comienzan a hacer muchas cosas eso es lo que genera un estado de impaciencia no somos pacientes pero déjenme decirme que caer en ese estado de impaciencia a los cristianos es peligroso ¿sabe por qué es peligroso a los cristianos? porque usted se va a enterar que diría que nosotros podemos perder mucho si nosotros no logramos cultivar nuestra paciencia escuchen bien dice el versículo no pierdas nuestra confianza porque tiene gran garantón pero tiene algo que dice el versículo 36 el versículo 36 le hago contigo porque posee necesaria la paciencia tú necesitas la paciencia ¿sabe por qué tú necesitas la paciencia? mire escuchen bien ¿por qué yo necesito señor la paciencia? porque dice la palabra para que habiendo habiendo hecho la voluntad de Dios para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa la promesa ¿saben cuántas promesas hay en la Biblia para nosotros? hay más de treinta y mil promesas de Dios para el hombre oiga bien y tenemos que tomarla pero detrás de cada de esa promesa que Dios ha hecho debe de haber una actitud paciente el santista decía pacientemente esperé en Jehová ¿usted ve? pacientemente esperé en Jehová la pregunta es esa ¿usted está esperando a Dios? usted me va a decir seguro claro estoy esperando a Dios pero por favor les pude hacer una pregunta ¿usted lo está esperando impacientemente o pacientemente? porque si usted lo espera a Dios impacientemente llegará el momento que usted saldrá lleno de la presencia de Dios y usted se estará llegando a recibir la promesa de Dios para su vida pero si usted espera a Dios y le dice Señor ayúdame Señor a ser paciente porque todo en la vida tiene una hora dice la palabra de Dios todo en la vida tiene una hora todo lo que usted quiere en la vida tiene una hora tiene minutos tiene segundos al amado sea el nombre de Jesús y todo lo que Dios le ha prometido a usted yo no sé lo que Dios le ha prometido personalmente porque hay cosas que Dios se acerca a nuestra vida y muchas veces nos ha dado promesas que dice la fe que no cualquier promesa y se nos han dado grandísimas promesas pero si usted quiere apresurar el tiempo si usted quiere apretar el acelerador de su vida y quiere que su vida se mueva de una manera es bendito para lograr la cosa amados amigos no va a ser así lo más seguro que usted apretara el acelerador de su vida y usted terminará estrella con un fracaso terminará carito delito derrotado derrotada ¿por qué? porque no supo aprender a esperar por eso el salto 37 versículo 1 dice ¿qué nos invita a que salmice allí? no te impacientes pero vamos a ver nosotros como es que entra la impaciencia a la vida de los cristianos vamos a ver no hay arma más letal que el enemigo pueda usar para generar impaciencia en el corazón de los cristianos una arma llamada envidia aquí el enemigo envidia algunos de nosotros posiblemente hemos sido siempre víctimas o hemos sido personas que hemos sentido envidia en el corazón todos los seres humanos en algún momento de su vida han sentido hay una persona que me diga no hay un sentido en milena hermano no diga eso todo ser humano en algún tiempo de su vida ha sentido el flagelo en el milen de su corazón porque eso es algo que visita los corazones de los hombres y cuando usted ve que una persona puede prosperar cuando una persona dice usted caray que llevo ay Dios que llevo tantos años trabajando en este país y de pronto veo que viene uno que recién llega y de pronto avanza y abunda con muchas cosas otros decimos que llevo tantos años esperando a ver un documento para que pudiera tener algún estado legal en este país pero luego que otros vienen recién llegando y ya tienen sus papeles y cuando nosotros empezamos a mirar hacia los demás cuando ubicamos nuestro enfoque de Dios y empezamos a ver lo que avanza o no avanza si tiene más que Dios si no tiene más que Dios eso comienza a generar en nuestra vida una inquietud dañina llamada envidia amado que la palabra envidia dice que la envidia es que tiene la terminación de un fuego de algo que quema cuando una persona que es espiriosa siente un fuego que le quema y ese fuego que le quema le hace hacer reaccionar de manera incorrecta la envidia ha llegado todo creo que una persona con envidia puede llegar a meterse en grandísimos problemas tratando de asimilar o tener una vida como a la persona que ellos están tirando los hijos de Dios hemos sido llamados para vivir nosotros no impacientemente hemos sido llamados a vivir en paciencia ¿sabes por qué? dice no te impaciente dice el Señor no te impaciente si a ti te es fácil perder la paciencia pidamos ayúdame a mi corazón paciente para aprender a dejar en ti ¿por qué? amados hermanos porque dice la palabra que detrás de la paciencia están las promesas de Dios para tu vida si Dios me ha prometido algo Dios lo va a hacer pero lo va a hacer en su tiempo hay dos tiempos que maneja en la vida del hombre está el tiempo cronos que es lo que nosotros medimos en años en meses en semanas en días en horas en minutos y en segundos y en microsegundos y toda la cosa por allí ese es el tiempo cronos pero hay un tiempo que es el tiempo que Dios se llama el tiempo carios ese es el tiempo que solamente Dios dice ahora que no hago y aquí lo hace ahora con el nombre de Jesús acuérdense que el que le hizo la promesa a usted el que le prometió a usted el que le prometió a mí no fue mi nombre si fuera la promesa de otro yo tendría que esperar que el tiempo cronos cuando alguien te hace una promesa a ti te dice bueno tal día yo te doy esto o tal día voy a recuperarte esto y te da fecha y hace documento en el tiempo crono el mes tanto del día tanto la semana tanto el año tanto y usted está bajo el tema crono pero cuando es Dios que le hace la promesa Dios no maneja el tiempo crono Dios maneja el tiempo carios entonces ya no es en el tiempo de nombre es en el tiempo de Dios entonces para esperar la promesa de Dios tenemos que hacer lo que es en el tiempo de Dios y es necesario tener que paciencia quisiera volver un poquito al libro de los sábados dice no te impacientes a causa de quien de los malignos yo quiero que en el momento me escuchen bien la iglesia escuchenme bien esos hombres malignos quienes son los malignos aquellas gente que están acá y que hacen maldades que es mejor que es una persona maligna que procura rápidamente juguetes de droga los que afirmen de un arco crónico todas esas personas que venimos a la noche de la mañana tienen millones de dólares y pueden hacerse de muchos y mucho dinero pero lo que está haciendo a través de ser una muerte de muchas personas ese dinero que ellos reciben en ese momento se volverá algo a pisar en sus manos la palabra de Dios dice que el dinero malvido aquel que hace dinero pero de manera mala dice la palabra de Dios que resultará en maldición para sus vidas usted ve por ejemplo deje de siempre a un acuerdo practicante hacer tanto dinero si sabe conscientemente que en cualquier momento lo van a traer y pueden agarrar a su familia y pueden agarrar a todas las cosas y se lo opriman en su libertad lo opriman en todas las cosas ¿de qué le sirve el tanto de él? y muchas veces los hombres tenemos la detencia a mirar esta vez que son marinas y que pueden prosperar pero amados hermanos usted es más rico que cualquier hombre que tenga más dinero en este mundo si usted tiene a Dios en su corazón ¿quién es Dios? Dios es el dueño de todas las cosas y pueden ver que son una cantidad de él que le ha dado un tiempo como había dicho pero usted tiene en su vida aquel dueño de todas las cosas Salmo 24 ¿qué dice el Salmo 24? vamos a ver qué nos dice el Salmo 24 el siglo 1 vamos a ver quién es nuestro Dios el Dios que llevamos por dentro ¿qué dice la palabra? ver, ven a lo mío ¿qué dice? de Jehová de Jehová en esta tierra no hay de ningún hombre en la tierra la tierra es el Jehová aleluya y si ese Dios vive en tu interior ¿qué va a decir que Dios aleluya que en tu corazón tú también el dueño de todo eso? aleluya y fíjense propagón ¿por qué yo no tengo nada? ¿por qué yo estoy así? ¿por qué usted no va perdiendo de creer en Dios? ¿por qué usted quiere que todas las cosas se ven en el tráfico y usted se desespera y usted cuando se desespera quiere soltar todo y usted ya no quiere nada y usted no quiere nada y usted no quiere nada y entonces pierde todo pero el hombre que espera en Jehová la mujer que espera en Jehová ellos se están esperando y saben que su Dios es el dueño de todas las cosas de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y todo lo que en él habita es Dios no es de don al trono no es de ningún presidente de la razón es de Dios alabado en nombre de Jesús así que nosotros tenemos que entender mis amados hermanos ahora fíjense no miremos a los malignos porque cuando nosotros miremos a los malignos en la prosperidad en el enemigo va a querer temblar nuestro corazón y va a querer sembrar la envidia usted no tiene que envidiar nada a nadie ¿saben por qué? porque mira lo que dice la palabra que dice allí dice para que habíamos hecho la voluntad de Dios ahora hay un secreto la paciencia es necesaria ¿para qué? para que es el proceso de hacer la voluntad de Dios pregúntele a quien está a su lado ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer? porque nosotros somos rapiditos así para decirle Dios ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? pero el Señor dice habéis hecho lo que te he mandado a hacer la voluntad la voluntad de Dios tenemos que aprender a hacer la palabra de Dios la voluntad de Dios para que habiendo hecho de Dios obtengas las promesas es necesaria la paciencia alabado el nombre del Señor Jesucristo amén entonces vamos a ir al reciclo ¿qué le puede hacer entonces el pastor? mira tú lo tienes que saber dice acá literalmente no te impacientes a causa de los monibios ni tecas envidia de los que haces eniquidad ¿por qué? porque esas personas son como hierbas dice el Señor pronto serán cortadas no te la palabra pronto no te la palabra pronto significa que esas personas no podrán ir más allá de los pensamientos que ellos quieren llegar a lograr ellos están planeando los futuros tener cosas en el futuro pero dice el Señor lo que viene para ellos es pronto muchas de esas personas malignas cuando no se arrepienten pronto le cae la madre encima y no tienen oportunidad dice el Señor tiene que aprender ¿qué es lo que nos quiere decir entonces Señor que si nosotros somos pacientes ahora cuál es la contraparte de la envidia ¿qué es la diferencia entre el Hijo de Dios y un envidioso? pues sencillamente que el Hijo de Dios es generoso diga conmigo generoso esa es la diferencia ¿qué es lo que es? el Hijo de Dios no es envidioso el Hijo de Dios es generoso ¿qué es lo que es una persona generosa? una persona que tiene la capacidad de poder compartir quizá lo que dice no tengo mucho ¿cómo que yo voy a no tengo mucho pero comparte aleluya me gusta a mí las personas que tienen ese corazón y no solamente las que creo que le gusta a Dios aquellas personas que cuando dice se van a llevar un brazo de pal en la boca no se llevan el brazo de pal en la boca antes sino de ver que el que está a lo mío será que va a jugar también y que le van para que rico cuando hay una persona que tiene aquí un lunch y cuando quiere grabar el lunch lo primero que hace es que santifica los alimentos y ella debe que el que está a su lado tiene lunch para ir no me ha traído aunque sea un poquito le dice no te preocupes aunque sea un mitad que compartimos aquí para quienes tienen esa actitud de generosidad siempre está pensando en ayudar a su prójimo siempre está pensando en que su prójimo esté bien no le están mireando la vida a su esposa a su prójimo no le están mireando la esposa al otro ni el esposo al otro no le están mireando la casa ni el carro que quieren no a eso no nos ha llamado Dios nos ha llamado Dios a ser veneroso a poder ayudar porque Dios es un Dios veneroso y Dios no nos ha dado esto de la paciencia porque Dios en realidad es que Dios es un Dios paciente escuchen bien lo que le dijo en esta tarde Dios es un Dios paciente dígame si no ¿cuánto el Señor nos ha tenido que a nosotros esperar que nosotros vengamos a sus caminos? ¿cuántas veces el Señor tiene que esperar hasta que nosotros queramos recibir su bendición? Él podría habernos desechado hace tiempo pero Él fue paciente y como Él sabe que es necesaria la paciencia pues nos enseña a nosotros a sus hijos que debemos de ser pacientes alabando el nombre de Jesús versículo 5 del capítulo 37 dice encomienda a Jehová un camino y confía en Él y Él hará eximilar tu justicia como la luz y tu derecho como el del día versículo 7 guarda silencio ante Jehová es inocable ¿por qué Dios nos manda a callarnos? ¿por qué Dios dice mejor caer no antes? hermanos cuando estamos nosotros impacientes ¿qué nos hace una persona cuando está impaciente? lo que más hace es hablar cuando una persona está impaciente no hay duda de que la gente anda